Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Enrique Van Rieselbergen. Adelante, diputado. Gracias, Presidente. Presidente, la seguridad ciudadana... Un segundo. La seguridad ciudadana debe ser siempre una prioridad y urgencia en nuestras políticas públicas y proyectos. En Chihuayante, comuna de mi distrito, se espera con ansias desde hace ya bastante tiempo la construcción de su nueva comisaría, la cual ya tiene desde hace meses adjudicados los recursos desde el Gobierno Regional del Vivo Vivo, definida la empresa que se adjudicó la licitación, que es la empresa Ingetal, encontrándose hoy a la espera de las últimas gestiones burocráticas de la Dirección de Arquitectura de la Seremia Obras Públicas, para que pase finalmente a Contraloría, a su proceso de toma de razón, último gran paso relevante antes de la recta conducente a su anhelado inicio de obras. Adicionalmente, en la comuna de Concepción, también de mi distrito, también hay un proyecto de nueva comisaría, la Comisaría de Barrio Norte, que en realidad es una relocalización de la actual Comisaría de Lomas Verdes para ubicarla en un sector mucho más amigable para la comunidad, como lo es la esquina de las calles Zongolmo con Brasil. Este proyecto también ya se encuentra financiado por el Gobierno Regional del Vivo Vivo, y lo está desde hace tiempo. Y según me informé, hoy se espera la publicación de su llamado a licitación para el 22 de agosto del presente año. Así, señor Presidente, solicito oficiar al Ministro de Obras Públicas, al Intendente Regional del Vivo Vivo, al Ceremi de Obras Públicas de la Región del Vivo Vivo, al Director Regional de Arquitectura de la Región del Vivo Vivo, al General Director de Carabineros, y al General de la Octava Zona de Carabineros, solicitándoles la información respecto a cuáles son las acciones específicas que están llevando a cabo para ayudar a que los procesos vinculados a hechos proyectos de comisarías avancen con el máximo sentido de urgencia dentro de la legalidad vigente. Señor Presidente, vuelvo a repetir, los proyectos en cuestión ya están financiados, solo están a la espera del avance de determinados procesos administrativos para que sus ejecuciones e inicios de obras vean la luz. Sin duda, hay ciertos tiempos que necesariamente se deben tomar, pero no me cabe duda tampoco que si todos y cada uno de los líderes de las instituciones relacionadas con sus procesos de avances se involucran personalmente para maximizar los esfuerzos para que los mismos avancen lo más rápido posible, los tiempos en cuestión se minimizarán. Señor Presidente, la seguridad ciudadana debe ser siempre prioridad y urgencia en nuestras políticas públicas y proyectos. Nuestra gente así lo demanda y así lo espera. Edicto, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Fernando Selberghe. Los oficios por usted solicitados serán enviados a las autoridades pertinentes y finalmente en el tiempo de audio tiene la palabra la diputada...